La Armada Nacional de Colombia destruyó un submarino artesanal con media tonelada de cocaína pura que era transportada por dos ecuatorianos y un colombiano en aguas del Pacífico. Tropas de la Fuerza Naval del Pacífico descubrieron el semisumergible en una zona conocida como Bahía Bajo San Ignacio, área rural del municipio de Tumaco en el departamento de Nariño. El artefacto con capacidad para transportar aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína fue destruido en el lugar de los hechos ante la imposibilidad de trasladarlo por las autoridades hasta el municipio de Tumaco, Nariño, debido a las difíciles condiciones del lugar donde fue hallado. Según la Armada Nacional de Colombia, los narcotraficantes invierten en la fabricación de un semisumergible hasta un millón de dólares con el fin de transportar ilegalmente grandes cantidades de droga al exterior en un solo trayecto. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.